Ya. Muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de ortografía, tema número uno del segundo trimestre. Género y número del sustantivo para el grado de primaria dos. A ver, vamos a ver, ¿cuál es el concepto? El sustantivo es una palabra que puede ser definida desde varios puntos de vista que a continuación vamos a explicar. Ahora, dentro de ello también podemos decir que el sustantivo es la palabra que utilizamos para hacer referencia a las cosas, lugares, personas o animales. Muy bien, semánticamente el sustantivo es una palabra que nombra o designa a las personas, animales, cosas, lugares, etc. Es lo que yo les estoy diciendo. Eso es semánticamente. El sustantivo es la palabra que se utiliza para nombrar prácticamente todo lo que nos rodea. Morfológicamente, el sustantivo es una palabra variable porque presenta accidentes gramaticales de género y número. Es decir, que puede cambiar. Por eso se le dice palabra variable. Como por ejemplo, computadora, femenino, singular, marineros, masculino, plural. Yo puedo decir computadoras y cambia a masculino y en plural. Puedo decir marino y va a cambiar, va a seguir siendo el mismo género masculino, pero el número va a pasar a ser un número singular. Muy bien, continuamos. Sintáctico. Sintácticamente el sustantivo funciona principalmente dentro de una oración como el núcleo del sujeto. Sintácticamente el sustantivo es núcleo del sujeto. Y lexicológico es una palabra de inventario abierto. Es decir, que se pueden formar nuevas palabras con los sustantivos. ¿Ya? Muy bien, continuamos ahora. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del sustantivo? Ya lo hemos visto. Género, que puede ser masculino o femenino. Como en el ejemplo de cartera, femenino y maletín masculino. Ahora, la clasificación del sustantivo según su género. Doble forma, común de dos y heterónimos. Por ejemplo, dice, número uno, doble forma, mantienen una raíz, pero cambian la terminación. Esto es cuando cambiamos la vocal de A a O, o de O en viceversa, ¿no? Alumno masculino y alumna femenino. Entonces, doble forma, es tan solo cambiando la vocal O por la A, o viceversa. Común de dos, dice, hacen uso de los artículos. Por ejemplo, el atleta masculino y la atleta femenino. Esto es cuando la palabra, tanto en femenino como masculino, se escribe igual. Entonces, para diferenciar, necesita el uso, el acompañamiento de un artículo, para que tú puedas decir si es masculino o es femenino. Y esto ya se ve dentro de un contexto, ¿no? Dentro de una oración, por ejemplo. Heterónimos, dice, cambian totalmente la terminación. Por ejemplo, toro, masculino, vaca, femenino. Yo no digo vaca, digo toro. Otro ejemplo, que de repente para ustedes es más común, yegua. ¿Cuál es un masculino? Caballo, ¿ya? Yo no digo, este, por ejemplo, el femenino de caballo no es caballa, es yegua. Entonces, esos son, dentro del género, del accidente gramatical de género, esos son los tres tipos que vamos a encontrar, o las tres clasificaciones que vamos a encontrar, ¿ya? Muy bien, ahora, número, dice. Número puede ser singular, de uno solo, y plural, de varios. Singular, de uno solo, y plural, de varios. Por ejemplo, pizarra, singular. Pizarras, plural. Regla para formar un plural. Si la palabra termina en vocal, solo se agrega la S, ¿ya? Por ejemplo, torre, casa, café. ¿Y sus plurales cuáles son? Torres, casas y cafés. Si la palabra termina en consonante, ya no se agrega solo la S, sino se va a pasar a agregar ES, para darle un mejor sonido. Por ejemplo, pared, paredes. Árbol, árboles. Si la palabra termina en I, U, también se agregará ES. Por ejemplo, ají, ajíes. Maní, maníes. Dentro de ello hay una excepción, que es menú. Yo no digo menúes, digo menús. Si la palabra termina en S o X y no es aguda, se agregan artículos en plural. Por ejemplo, crisis, ómnibus y tórax. Cuando pasan al plural, se siguen escribiendo igual. Crisis, ómnibus y tórax. Pero, ¿qué se necesita para saber si están en singular o en plural? Que estén acompañados de un artículo. Como, por ejemplo, las, los y los, respectivamente. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a ver nuestra actividad de aplicación rapidito. A ver. Byron. Byron. Byron, ¿se encuentra? Byron. Muy bien. Byron, número uno. Y el resto, silencio, por favor. A ver, Camila Guayta, apague su audio. Byron, señala la alternativa que presenta un sustantivo femenino plural. Femenino plural. Sustantivo femenino y plural. Árboles. Árboles. Ya, pero aquí no te está diciendo árboles. Árboles es masculino. Los árboles. Yo no digo las árboles. Licuadoras. Licuadoras, Byron. Licuadoras es femenino y está en número plural. Muy bien, Byron. Continuamos. Robles, Luana. Robles, Luana. Subraya los sustantivos. Número dos. El próximo domingo los vecinos vendrán a elegir su nueva junta para que los puedan presentar en todas las reuniones. ¿Cuáles son los sustantivos que has encontrado? Luana, número dos. ¿Cuáles son los sustantivos que encuentras en la oración número dos? Vecinos. 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 Muy bien. Reuniones, mi. No, reuniones. Reunión. A ver, ya. ¿Se presentó? Ya. Reuniones y... Reuniones y... Y... ¿Presentar, mi? No, no, no. Junta. Cuando dice, por ejemplo, tendrán que elegir a su nueva junta. Tendrán que elegir las nuevas personas, ¿no? Entonces, se va a tomar como sustantivo la palabra junta, ¿ya? Muy bien, hija. Gracias. Continuamos. León. León. ¿Michelis? Ahí estás, Michelle. Muy bien. Número tres. El teléfono celular es un instrumento de comunicación que se ha vuelto indispensable. Podemos enviar un mensaje de emergencia o enviar un simple saludo o felicitación. Son algunas de las ventajas que nos ofrece este medio de comunicación. ¿Cuáles son los sustantivos? Teléfono. Teléfono. Comunicación. Comunicación. No. Instrumento, mis. Instrumento. Ahora, ojo. Aquí te dice teléfono celular. Entonces, lo vamos a tomar como dos sustantivos, ¿ya? Continuamos. Países. No, no, no. Esto está abajo. Esto está abajo. No. Número tres, hija. Número tres. Sí, mis. Ya me di cuenta. Este. Indispensable. Dispensable es un adjetivo. Emergencia. Mensaje. Mensaje. Emergencia. Ya. Ya. Hasta ahí nada más. ¿Cuántos? Ya, muy bien. A ver, el teléfono celular es un instrumento de comunicación que se utiliza. O enviar un saludo o felicitación. Son algunos de los lindos. Muy bien. ¿Mis, mensaje no es un sentido? Mensaje. Mensaje, sí. Mensaje. 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 Michelle, apaga tu audio, hija. Ahí está. Muy bien. Número cuatro. Número cuatro. Número, Luis. Sí, mis. Número cuatro. Canadá es considerado uno de los mejores países del mundo. Tiene un excelente sistema de cuidado de la salud. Este país representa un alto estándar de educación porque tienen profesores bien capacitados quienes son alentados a continuar estudiando en las universidades. ¿Cuáles son los sustantivos? Canadá, Miss. Muy bien, Canadá. Países. Muy bien, países. Sistema. Ya. Mundo. ¿Mundo es un sustantivo? Sí, Miss. El mundo que lo rodea. Muy bien. Un excelente sistema. Ya, sustantivo, sistema. Salud. Salud. Un momento, hijo. Continuamos, a ver. País. Ya, salud. País. Educación. Educación. Ya, muy bien. Educación, sustantivo, educación. Profesores. Ya, falta uno. Universidades. Universidades. Muy bien. Muy bien, Luis. A ver, continuamos. ¿Terminaron de copiar? Un momento. Terminen de subrayar. Terminen de subrayar. Ya. Ya. ¿A quién le falta? ¿A quién le falta? A mí, a mí. ¿A quién le falta? Sí. Muy bien. Sí. ¿A quién le falta terminar de copiar? A mí me hizo un ratito. Sí. Termina, termina. Sí. Sí. Gracias. ¿A quién le falta terminar de copiar para borrar? Me llamo un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito. Muy bien. Ahora sí, voy a borrar, ¿ya? Muy bien. Brenda. 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 Brenda, se encuentra Brenda. Brenda. ¿A qué mí? Ahí está Brenda, ya. Número cinco, Brenda. En la mañana salía el sol e iluminaba a la población, mostrando que la oscuridad de la noche no había dejado de ver a mi arribo. Varias casas con tejadas esmaltadas brillando bajo los primeros rayos del sol, la sombra de la torre de la iglesia pasando por el centro de la plaza hasta terminar con la sombra de la cruz sobre la puerta del palacio municipal. Brenda. Brenda, ¿cuáles son los sustantivos? Brenda. 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 ¿Cuáles son los sustantivos? ¿Cuáles son los sustantivos? ¿Cuáles son los sustantivos? Brenda. Brenda, no te escucho bien. Habla fuerte. De casas. Ya, casas. Iglesia. Un momento, a ver. A ver, Brenda, mira acá. En la mañana, ¿quién salía? El sol, sustantivo. E iluminaba. ¿Qué iluminaba? La población. Sustantivo, Brenda. Mostrando que la oscuridad de la noche. 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 ¿Cómo estaba la noche? Oscura. La oscuridad es un adjetivo. Noche. No había dejado de ver a mi arribo. Varias casas. Ahora sí. Con tejas. Tejas también es un sustantivo. Es lo que va encima de las casas. Esmaltadas. Es el adjetivo de la palabra tejas. Brillando bajo los primeros rayos del sol. Otra vez se vuelve a repetir sol. La sombra de la torre. De la torre de la iglesia. Sombra también es un sustantivo. Plaza. Plaza. Paseando por el centro de la plaza. Plaza. Hasta terminar con la sombra. Hasta terminar con la sombra de la cruz. Sobre la puerta del palacio municipal. Del palacio. Municipal es su adjetivo. Continuamos. A ver. Brenda, tienes que estar más atenta. Continuamos. Andrea. 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 Mi. Muy bien. Andrea. Número 6. Alternativa que presente un sustantivo masculino singular. Masculino singular. No. Pantalón. Muy bien. Pantalón. Pelota, zapatilla, vajilla y separata está en género femenino. Ya. Muy bien. Continuamos. Soto. 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 Sí, Miss. Muy bien. Número 7. Soto. ¿Cuál es el plural de la palabra maní? La C. C. Manís. ¿Qué dice la regla? Que cuando acaba en vocal i se agrega es. Cuando acaba en vocal se tiene que agregar es. S. Entonces sería la D. No. La B. La B. Continuamos. La más. Sí, Miss. La. La más. Número 8. ¿Cuántos sustantivos hay en? Ese alumno sacó una excelente nota en los exámenes de su colegio. Dos, Miss. ¿Segura? ¿Cuántos sustantivos hay? Alumno. Sustantivo. Sacó una excelente nota sustantivo en los exámenes sustantivos de su colegio. Milagros. ¿Cuántos hay? Cuatro. Ah. Milagros. Más atenta. Apasa. Apasa. Número 9. Apasa. 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 Número 9. Apasa. 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 Joseph, ¿estás presente y no contestas? Bueno. Ya. Ya saben ustedes, los que no contestan automáticamente tienen 05. Continuamos. Fernanda. Fernanda. Número 9. Fernandita. ¿Ya? Número 9, Fernanda. Plural de la palabra ómnibus. Ómnibus, la fe. ¿Cuál es su plural? Los. Los. ¿Los qué? Los ómnibus. Los ómnibus. Muy bien, Fernanda. Los ómnibus. Continuamos. Rubí. Arana. Arana. Rubí, Arana. Rubí, Arana. Sí, Luis. Muy bien. Número 10. ¿Sintácticamente qué es el sustantivo? ¿Sintácticamente qué es el sustantivo? ¿Qué función cumple? ¿Cuál? ¿La semi? Señala personas. No, ese es el concepto morfológicamente. Semánticamente, perdón. Semánticamente. ¿Ya? Señala personas, animales, cosas, lugares, entre otros. Es el concepto semántico. Te está pidiendo el concepto sintáctico. Sintáctico. Sintácticamente el sustantivo trabaja dentro de la oración. ¿Cómo trabaja? Rubí, vamos. Rubí. Palabra que no cumple la función del núcleo del sujeto en la oración. Palabra que cumple la función del núcleo del sujeto. Ya, sintácticamente el sustantivo funciona como núcleo del sujeto dentro de una oración. ¿Terminaron de copiar? Muy bien, Rubí. Luis, tengo una pregunta. Dime. ¿Cuándo la palabra termina en I se le agrega una E y una S? Sí. Cuando termina en vocal se le va a agregar E, S. Como por ejemplo, ají. Cuando termina en I o en U. Por ejemplo, ají, ajíes. Maní, maníes. A excepción de la palabra menú. Donde menú, solamente vas a agregar S, menúes. Ok, gracias. Ah, muy bien. ¿A quién le falta terminar de copiar? Para borrar. A mí, nami. A mí, nami. Ya, terminen, terminen. Ya, terminen, terminen. Ah. 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 A mí, yo termine pa y continuar. Muy bien. A ver quién más terminó. No, perdón. ¿A quién le falta terminar de copiar para borrar? A mí, no. ¿A quién le falta terminar de copiar para borrar? Dime, Daniela. Dime, Daniela. Ay, Dios. Muy bien. Chicos, ¿a quién les falta terminar de copiar de una vez para borrar? Yo terminé. A ver, un momento. Hay un cuadro negro, ¿no? A ver, un momento. Ahorita voy a compartir otra vez la pantalla. Muy bien, ahora sí. Ya se fue esa pantalla negra. Aquí terminamos. Muy bien. Muy bien, continuamos. A ver. Ya, Michael, me respondes en el chat. ¿Cuántos sustantivos presenta? El domingo iremos de paseo a Chosica con toda la familia para celebrar su cumpleaños. Michael, me está respondiendo en el chat. Ya, muy bien. A ver. Muy bien, dice. El domingo, sustantivo. Iremos de paseo. ¿A dónde? A Chosica. Con toda la familia para celebrar su cumpleaños. Muy bien, Michael. Tres. Continuamos. A ver. A ver. Reginaldo. Reginaldo. Presénteme. Bien. Reginaldo, dice. Escribe cuatro sustantivos en femenino. Díctame dos. Dos sustantivos femeninos. Dos sustantivos femeninos, Reginaldo. Vamos, Reginaldo. ¿Cosa? Ya, muy bien. Casa, sustantivo femenino. Otro. Otro. Uno más. Oya. Oya. Muy bien. Ya. Dos sustantivos más, Camila Gómez, Camilita. Dos sustantivos más. Dos sustantivos más en femenino, Camilita. A ver, Camila. Camila. Mesa. ¿Cuál? Mesa. No te entendí bien, hija. Mesa. Ya, mesa. Uno más. Cucharas. Cucharas. Ya. Muy bien, continuamos. Leonardo. 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 Muy bien. Dos sustantivos, dos sustantivos comunes, comunes. Dos sustantivos comunes. Carro. Otro. 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 Susantivo común. Libro. ¿Cuál es el común de, por ejemplo, Bobby? Bobby. Bobby. ¿A quién le pondrías de nombre, Bobby? ¿A un? A un perrito. Ya, un perrito, un perro. Muy bien, Gamarra. Angelí, dos sustantivos comunes más. Angelí. Carro. 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 Sustantivo común, Angelí, dos. Crema. ¿Cuál? Crema. Cama. Crema. Crema. Sí. A ver. Sustantivo común, niño, te vas a referir a cualquier niño. Sustantivo común, señora, te vas a referir a cualquier señora. Ya. Gabriel. Gabriel. Dime. Muy bien. Escribe cuatro sustantivos heterónimos. Cuatro sustantivos heterónimos. Cuando del femenino al masculino se cambia totalmente la palabra. No es como, por ejemplo, dices niño y femenino niña. Si no, se cambia totalmente toda la palabra, Gabriel. Caballo y yegua. Caballo. Muy bien. Caballo. Yegua. Ya está. Muy bien. Continuamos. Iglesias. Iglesias. Dos ejemplos más de sustantivos heterónimos. Burro mula. Muy bien. Burro mula. Muy bien. Continuamos. Lo que me enseñó. Akemi. 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 Akemi 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 Jimena 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 ¿Cuál es el plural de sartén? Sartenes Ya, muy bien Sartenes De ají Ají es Ají es, muy bien Ají es Continuamos De menú Jimena Menús Menús Muy bien Jimena Continuamos Luana Luana Galarza Luana Galarza Simis Plural de televisor Televisores Televisores Muy bien Un momento De crisis Plural de crisis Luana Galarza Plural de crisis De crisis Crisis Ya, pero ¿qué necesita para yo saber que es plural? ¿Qué le falta? Le falta un artículo ¿Qué artículo? Las crisis Las crisis Muy bien Luana Ya, hasta ahí chicos Terminan de copiar Sí, puedo salir de la clase Me siento un poco mal Ya Oriana No te preocupes ¿Ya? Gracias Cuando subas el video Y estés un poco mejor Vas desarrollando las clases Cuídate Cuídate y toma todos tus medicamentos Por favor Chao Miss Cuídate Oriana Cuídate mucho Sí, ya terminé Muy bien Aquí le falta terminar de copiar para borrar Mis En la quince podría bajarlo un poco No puedo ver No puedo bajarlo más hija ¿Qué palabra te falta? Es ajíes y las crisis Oh, ya Ya No puedo bajarlo Porque si no se va a mover todo lo que hemos hecho Muy bien ¿A quién le falta terminar de copiar? Mi, también 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 muy bien ¿a quién le falta terminar para borrar de una vez? me vale un poquito menos y las crisis ¿puedes continuar? ya terminé gracias Camila creo más rápido por favor continuamos no me di cuenta ¿cómo viste? es que estoy en mi cuarto y no sé de la nuda había visto una cucaracha y me asusté muy bien continuamos José Ignacio José Ignacio José Ignacio sí muy buenos días muy buenos días José Ignacio número 18 marca la alternativa que presenta una correcta pluralización reloj reloj tabú tabús menú menús omnibus omnibuses o tórax toraxes ¿cuál es correcto José Ignacio? menú menú muy bien menú menús ¿qué dice la regla? cuando termina en consonante se agrega es relojes ¿ya? tabús tabúes omnibus los omnibus torax igual sigue siendo torax ¿ya? aquí está mal entonces muy bien José Ignacio continuamos Chávez 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 muy bien continuamos número 16 señala la alternativa que presenta más sustantivos ¿cuál de las oraciones presentan más sustantivos? 16 a ver ¿cuál? en el ejercicio número 16 sí los niños juegan con sus juguetes mi hermano fue al parque en la tarde mi tía y mi tío trajeron muchos regalos la computadora de Juan se malogró o los alumnos ganaron una beca ¿sabes? sí sí ¿cuál de las alternativas presenta más sustantivos? a ver vamos a ver la primera oración a ver ¿cuáles son los sustantivos en la primera oración? niños ¿cuáles son los sustantivos? hermanos ¿qué sustantivos encuentras? juguete en la letra B ¿cuáles son los sustantivos? hermano hermano muy bien parque parque ya ahí van iguales estas oraciones letra C tía tío tío regalos regalos llevándoles ahí muy bien la D es computadora Juan Juan ¿verdad? sí la letra E ¿cuáles son los sustantivos? alumnos y beca beca ahora ¿cuál de las oraciones tiene más sustantivos? ¿la letra? sí sí muy bien Ronald continuamos Robles Andrés Robles Andrés Alicia Alicia ¿cuál es la alternativa que presenta un sustantivo heterónimo? profesor, periodista, carnero, elefante o tigre ¿elefante? elefante ¿estás segura? a ver vamos a ver ya los heterónimos son aquellos que cambian toda la palabra para pasarse de un género a otro profesor profesor, profesora no cambia la palabra solo cambia la vocal la semis ya la letra C carnero ¿cuál es el femenino de carnero? carnicería el femenino carnicería es donde termina ¿cuál es? la carnera carnera no es no es carnera ¿cuál es el femenino de carnero? Alicia oveja 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 muy bien continuamos Camila Guaita número 19 señale la serie que presenta la mayor cantidad de sustantivos de doble forma señale la serie que presenta la mayor cantidad de sustantivos de doble forma doble forma cuando cambias solamente A por O la raíz se mantiene ¿la A? a ver poeta caballo es yegua ya por ahí no hay doble forma ya es un sustantivo heterónimo doble forma actor abogado no porque actor es actriz a ver mujer hombre yegua caballo vaca toro a ver aquí ya se va a considerar a actor abogado maestro ya actor cambia por actriz ya pero se le está agregando abogado si cambia abogado abogada maestro maestra ya solamente actor que se le está agregando pero se está manteniendo la raíz ya en actor se mantiene la raíz entonces esta es la respuesta ya muy bien Camila Guaita a ver Zapata Santiago si mis número 20 reconoce las pluralizaciones correctas álbum álbumes martes los martes autobús autobuses ají ají es cuál es correcto Santiago Santiago autobús autobuses no ají 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 álbum álbumes martes los martes autobús 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 a ver qué dice la red autobús cuando termine en ese se le va a agregar Autobuses, autobuses, autobuses. A ver, un momento. Misha, autobuses, autobuses. Muy bien, autobuses, ya. Sí, Santiago, me dices la respuesta correcta, discúlpame. Muy bien, corrijan, chicos. ¿Por qué los martes no? Pregúntele, diga la respuesta, ¿por qué los martes no? ¿Por qué los martes no? ¿Por qué los martes no? Autobús, autobuses, se agrega ES, ya. Martes, martes, los martes. También podría ser una alternativa, pero aquí se le está agregando el artículo. Muy bien, a ver, Leonardo. Martes, los martes. También es una pluralización correcta. Lo vamos a tomar entonces. Vamos a tomar las dos alternativas, chicos, ¿ya? Porque sí están bien ambas. Igualmente, número uno, álbum, álbumes. También es correcto, ¿ya? Aquí la pregunta debió ser, reconoce la pluralización incorrecta, en todo caso, porque las tres son correctas. Ya, terminen de marcar, chicos. ¿A quién le falta terminar de copiar para avanzar? ¿A quién le falta? A mí me falta. Ya, Camila, rápido, Camila, solamente es para marcar. ¿Alguien más le falta para borrar? Ya está. Muy bien, continuamos. Benjamín. Benjamín, número uno. Benjamín. Sí, Miss. Muy bien, número uno. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del sustantivo? Persona y número, género y modo, tiempo y aspecto. Número y modo, género y número. Género y número. Muy bien, Benjamín. Alison. Alison. Número dos. Alison. Sí, Miss. Muy bien. Señala la alternativa que no presenta un sustantivo femenino plural. Alternativa que no presenta un sustantivo femenino plural. La D. Muy bien, anillos. Geralt. Geralt. Sí, Miss. Geralt, número tres. Número tres. ¿Cuál es la alternativa que no presenta un sustantivo heterónimo? Alternativa que no presenta un sustantivo heterónimo. Padrino, mujer, chivo, elefante, toro. ¿Mujer? A ver, que no presenta un sustantivo heterónimo cuando se cambia toda la palabra para pasarla al masculino o al femenino. Por ejemplo, mujer. El masculino no es mujer, es hombre. Entonces está cambiando toda la palabra. Padrino. Padrino, madrina. Ya, pero ahí se está cambiando toda la palabra. Elefante, elefante. ¿Aló? ¿Y qué es? Espera, ¿qué es lo que te haces en la educación física? ¿Por qué te vas a mencionar? Geralt, Geralt, presta atención. Janis. ¿Qué es lo que te haces? Que no presenta sustantivo heterónimo. Chivo. Chivo, su femenino, ¿cuál es? Chiva. ¿Cuál es el sustantivo femenino de Chivo? Cabra. Cabra, cabra. Ya, entonces no es heterónimo. Y aquí te dice una alternativa que no sea heterónimo. ¿Sabes cuál es, Geralt? Es elefante, elefanta. Padrino se cambia a madrina. Mujer cambia toda la palabra a ser hombre. Chivo, cabra y toro. Vaca. Nos queda solamente elefante. ¿Estamos, Geralt? Muy bien. A ver, me falta llamar a... Loarte. Número 7. William. Número 7. Dice. Escúchame, William. Número 7. Número de sustantivos en el siguiente fragmento. A ver, las jirafas tienen como principal característica que son los mamíferos más altos del mundo. Gracias a su cuello gigante y a sus largas rodillas. Aprovechan su altura para poder llegar a los árboles y las hojas más altas. Un privilegio que muy pocos animales pueden conseguir. ¿Cuántos sustantivos hay en ese fragmento, William? Es que me dices un tipo de jirafa. ¿Cuántos sustantivos hay en total? Ya, jirafa. Pero también. Mamíferos. Mamíferos, mundo. 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 Otro sustantivo, William. Gigante. Cuello, cuello. Gigante es como en su cuello. Gigante aquí funciona como adjetivo. Árboles. Rodillas. Árboles. Hojas. Animales. ¿Cuántos hay? Ocho. 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 Ya, William. Frank. Frank. ¿Sí, Miss? Ya, rapidito. A ver. Uy, no he faltado llamar varios. Marca la alternativa que no presente una correcta pluralización. Que no presenta correcta pluralización. A ver. Miss, la D. Ya, muy bien. La letra D. Ómnibus. ¿Cuál es el plural de ómnibus? Frank, ¿cuál es el plural de ómnibus? Los ómnibus. Muy bien. Continuamos. A ver. Diego. Diego. Ya, chicos. Hasta ahí terminaron. Rapidito. Falta llamar a varios niños. Muchos están demorando en copiar. A mí, pero tenemos que terminar porque el profesor nos dijo que entramos en las once y quince. Ya, avanzamos, avanzamos. Once y veinte y un punto, no tenemos que entrar. No, pero el profesor dijo que íbamos a entrar a las once y media. Un momento, un momento para copiar. Silencio. Ya, silencio. Terminen rápido. Faltan cinco minutos, ya. Y a mí me falta llamar varios niños. Están demorando ustedes. A mí no me va a pasar ya. ¿Y ya podemos salir? No. Terminaron de copiar. ¿A quién le falta para borrar? A mí ya terminé. ¿Terminaste, Guaita? Ya terminé. Sí. Continuamos. Número cuatro, Maisie. ¿Cuántos sustantivos encuentras en el siguiente enunciado? Seis. Ya, ¿cuáles son? A ver, me dices que son seis. ¿Cuáles son, Maisie? Padre. Ya. Chao. Cine. Cine. Entradas. Entradas. Muy bien. Hermanos. Hermanos. Amigos. Muy bien. Colegio. Excelente, Maisie. Muy bien. Muy bien, continuamos. A ver. Diego, Diego. Mis. Número cinco. ¿Cuál es la alternativa que presenta un sustantivo común de dos? Sustantivo común. Padre, lobo, policía, niño, vaca. ¿Niño? A ver. A ver. ¿Cuál es la alternativa que presenta un sustantivo común? ¿Niño? A ver, aquí, padre, lobo, policía, niño y vaca, todos son comunes. Aquí son todos, son comunes. ¿Ya? ¿Ya? Ya. ¿Ya? Muy bien. A ver, Diego, continuamos. Diego, número seis. Señala la alternativa que presenta sustantivo de doble forma y heterónimo respectivamente. Mis, va a cantar el toro. Un momento, por favor. Diego. Diego, ¿me escuchas? Sí, sí, mis. Ya. Muy bien, sustantivo de doble forma. Primero encuentras sustantivo de doble forma, cuando cambias la A por la O, por ejemplo. Y luego heterónimo, donde se cambia toda la palabra. ¿La, la? A ver. ¿Poeta joven? ¿Seguro? Sí, mis. Ya, ¿cuál es el femenino de poeta? La A, mis. Yo digo, el poeta, la poeta. Este sustantivo común de dos. Aquí te pide de doble forma. Jugador, jugadora, por ejemplo, es de doble forma. Ahora, periodista. ¿Cuál es el femenino de periodista? Otra alternativa, a ver. Docente, alcalde, alcaldesa. Oveja. ¿Cuál es el masculino de oveja? Diego, sucede. Diego. Diego. No sé, mi, no. Ya, a ver, Diego, mira acá. De doble forma, alcalde, alcaldesa. Aquí vamos a agregar S, A. Oveja. ¿Cuál es el masculino de oveja? Carnero. Vamos a tomar como respuesta la letra D, ¿ya? Muy bien. A ver, chicos, ya, son once y veinte. Hasta ahí nos quedamos. Nueve, diez, y la tarea de cuaderno es para ustedes, ¿ya? Mis, ¿por qué les digo mucho a todos? ¿Cuál dices? Chao, mis. Chao, mis. Chao, mis. Chao, mis. Para tu cuaderno. Ya, para tu cuaderno es para la tarea, ¿ya? Chao, cuídense, nos vemos.